LUCIO CASTRO CHIPANA Profesor, lamentablemente se ha presentado un problema a finales de año tenemos conocimiento que por ejemplo en Piura y Ayacucho no se ha podido cumplir con abonar los sueldos a maestros, auxiliares, cesantes y jubilados lo que ha motivado pues indudablemente la protesta del sindicato de trabajadores de la educación ¿nos confirma esto profesor? Por supuesto, esto ha ocurrido en Ucayali, en Piura, en Lima provincias casi todas las regiones del país han tenido esa complicación persiste todavía este problema en algunos lugares descritos y definitivamente muestra una insensibilidad de parte del gobierno de parte fundamentalmente del Ministerio de Economía y también una desatención del Ministerio de Educación que repercute en la economía, que repercute en la estabilidad emocional de los docentes por eso es que nosotros hemos planteado que aquellos que estén involucrados en esta afectación de derechos deben renunciar o debe iniciarse en su proceso administrativo por ineficiencia y por haber perjudicado derechos laborales esta es una situación que no debe volver a repetirse y consideramos que aquí tiene que haber una acción de parte del Estado una acción de parte de la Administración en contra de estos trabajadores, especialistas entidades intermedias que han afectado los derechos laborales Ahora profesor, ¿va directamente la responsabilidad al Ministerio de Educación o también a funcionarios de las direcciones regionales? Por respuesta al Ministerio de Educación ha habido una actitud oportuna de parte del MINEDU habría que corroborarlo pero de parte del Ministerio de Educación sí ha habido una desatención completa que ha generado todo este desorden y ha traído como efecto que los docentes del país muchos no hayan cobrado en su oportunidad y algunos hasta la fecha no cobren sus remuneraciones igualmente con los cesantes y jubilados este es un acto insensible este es un acto ilegal un acto que denota incapacidad e inectitud de aquellos funcionarios que están involucrados en este accionar Ahora, ¿se sabe algo profesor Castro? ¿a qué se ha debido esto? ¿no ha habido las transferencias necesarias de repente del mismo Ministerio de Economía? Mira, toda transferencia de dinero obedece previo a una norma legal que se debe publicar oportunamente el Ministerio de Economía oportunamente no ha publicado el decreto supremo que ordene la transferencia de economía y esto ha generado un retardo en lo que es los planes o programas de pago que tenía el Magisterio y al no haber la transferencia la gente que trabaja en planillas ha encontrado un desorden ha entrado en una actitud inoficiosa y ha perjudicado a los trabajadores repito, entendemos que esta deficiencia viene del mismo Ministerio de Economía y el Ministro de Economía tiene mucho que ver con distintos temas que están afectando al Magisterio es el Ministro de Economía el que ha determinado que aquello que hemos firmado por ejemplo en convenio colectivo con el Ministerio de Educación no haya sido considerado en el presupuesto de este año es el Ministro de Economía o el Ministerio que es su responsabilidad el que a la fecha impide la publicación del reglamento de la ley que asegura el pago el 30% por preparación de clases y evaluación cuyo proyecto de reglamento el Ministerio de Educación ya lo pasó hace un año al Ministerio de Economía es el Ministerio de Economía el que ha perturbado e impedido que a la fecha se emita el reglamento de la ley que asegura un psicólogo o un profesional de la salud en cada institución educativa y así podamos enfrentar un fenómeno que es el bullying la afectación emocional distintas afectaciones que tienen los alumnos y que desde ese plano profesional pueden ser enfrentados entonces tenemos un Ministro de Economía que acaba de renunciar entiendo y que no ha respondido a las expectativas de la población ha demostrado inactitud ha demostrado insensibilidad y ha demostrado ser un vulnerador de derechos entendemos que el que venga tiene que ser respetuoso de la normatividad replantear reformular ver el mecanismo técnico adecuado para que aquello que sea firmado en convenio colectivo con el SUTEP sea respetado entendemos que la educación como mirada de prioridad entendemos que la alimentación como un tema que tiene que ser asegurado por el Ministerio no puede ser desatendido como hasta la fecha ahora profesor Castro usted nos está mencionando que este convenio colectivo que se había firmado pues con el SUTEP no ha sido contemplado con este presupuesto para el 2024 ¿cómo va a ser? entonces va a haber muchos problemas ahí Lizardo mira nosotros en julio del año pasado hemos firmado un convenio colectivo con el Ministerio de Educación que representa al Ejecutivo y este convenio colectivo encuentra en su contenido un proyecto de mejora de la infraestructura educativa encuentra la preocupación decidida y prioritaria por la alimentación de nuestros menores alumnos encuentra el incremento de remuneraciones encuentra que a los docentes que trabajan en zonas alejadas llámese rurales frontera brae tengan igualmente un reconocimiento digno de parte del Estado eso ha sido rechazado por economía no ha sido considerado en el proyecto y ha violentado la constitución puesto que la constitución política le otorga un convenio colectivo fuerza de ley y simplemente han inguneado la constitución no ha considerado estos convenios que se desarrollan en un clima de armonía con el ejecutivo y lo que ha dicho el ministro de economía y el silencio cómplice del ejecutivo y del mismo presidente de la república es yo quiero conflicto no quiero soluciones armoniosas no quiero atender la problemática de los trabajadores y esto es lo que ha motivado que en la última convención nacional nosotros estemos planteando la necesidad de consultar y el desarrollo de una huelga nacional del magisterio este año 2024 lamentable sería esta situación porque vemos a la presidenta de la república en diversas presentaciones últimamente decir que el diálogo es importante que se requiere la armonía que sin paz no se puede trabajar pero en la realidad es otra profesor definitivamente el discurso político siempre ha sido de preocupación por la educación y la práctica ha demostrado que es simplemente discurso y que es simplemente demagogia y nosotros como magisterio estamos exigiendo que más que demagogia más que discurso político lo que haya son acciones concretas que enfrenten los problemas grandes que tiene la educación que son históricos que son estructurales y que de no ser enfrentados van a generar pues conflictos van a extender una confrontación no solo con el magisterio sino una confrontación social que nadie quiere que queremos evitar y todo está hoy día en la cancha del gobierno a efecto de poder conversar con la representación del magisterio y encontrar soluciones armoniosas y el respeto a la constitución la ley y al convenio colectivo eso esperamos y ahora te y yo han tenido algún contacto con la titular del minedo mira hemos conversado con la ministra de educación entendemos que conoce los problemas pero no tienen el valor o en todo caso el ánimo de confrontar con el ejecutivo y lograr atenciones necesarias para el sector que la mirada de prioridad para educación realmente la tenga el ejecutivo la tenga el legislativo la tenga el estado mira antes hablábamos de 152 mil millones y este es un dato repetido real y creciente antes hablábamos de 152 mil millones de déficit en infraestructura se ha hecho poco y hoy señalamos que son 164 mil millones lejos de enfrentarse este problema se agudiza el presupuesto para educación este año 2024 nos dice el gobierno ha aumentado pero si tú tienes en cuenta la recesión la pérdida del poder adquisitivo etcétera vas a darte cuenta que ese aumento sí es irrisorio y que por ejemplo para el tema de infraestructura no tiene presente más de 3 mil millones de soles si tiene 164 mil millones de déficit y solo destina 3 mil millones de soles para infraestructura con ese solo dato estás denotando la escasa o nula preocupación que tiene por la educación y sus problemas ahora finalmente profesor Castro ustedes siempre han abocado al diálogo no para evitar otro tipo de medidas más radicales van a agotar el diálogo porque de lo contrario pues no se estaría iniciando el año escolar en los próximos meses miran Lizardo nosotros siempre hemos tenido una voluntad dialogante la negociación colectiva expresa justamente esa voluntad hemos participado en la negociación hemos planteado los distintos problemas y sus alternativas hemos firmado un convenio colectivo que significa la voluntad armoniosa de las partes pero en la práctica cuando esto se tiene que traducir en el presupuesto de la república ahí no se ha considerado quien está violentando su palabra quien está desdiciéndose de su firma es el ejecutivo y es el ejecutivo y el ministro de economía principal responsable de que esto no se cumpla y nosotros que estamos preocupados por la educación la alimentación por naturalmente derechos de los trabajadores consideramos que si ante el diálogo repetido sin sentido no te queda otra alternativa que una medida de lucha por eso es que hemos pensado y estamos consultando impulsando desarrollando los argumentos suficientes para que el magisterio acuerde en su próximo evento nacional una huelga nacional situación a la que llegamos no por culpa del magisterio sino por culpa de las autoridades que no le dan la mirada de prioridad que siempre exigimos a un sector clave palanca de desarrollo y que ha permitido que las grandes naciones que son grandes hoy son justamente por la mirada atenta y decidida por enfrentar los grandes problemas que la educación tiene vamos a ver que sucede como usted dice si pues hay versiones de que el ministro de economía ales contreras habría presentado la renuncia como también se dice que la presidenta volvarde no le estaría aceptando esta renuncia ayer se ha conocido que ex ministros han visitado palacio de gobierno pero también la cancha está dentro de lo que respecta a la responsabilidad de la ministra de educación esperemos que no se llegue a extremos y esperemos pues que se cumpla ese convenio colectivo que se ha firmado profesor igualmente lo esperamos lizardo si renuncia o no renuncia es un tema que seguro lo tendrá que resolver la presidenta de la república lo cierto es que la evaluación que hace el magisterio es que no ha cumplido con las expectativas y lo que corresponde de manera correcta justa y legal es la renuncia de este señor que lejos de respetar la constitución derechos laborales no los ha considerado muchas gracias muchas gracias profesor lucio castro chipana secretario general sindicato de trabajadores en la educación del perú chau